El Real Madrid Las vergüenzas de puro milagro Desde el punto de vista futbolístico Al que el Real Madrid sometió al Barcelona Entiendo que esto es única y exclusivamente Una cartina de humo Que Xavi Hernández sabe hacer muy bien Para desviar la atención De lo que está sucediendo precisamente Con él Por lo que dicen los medios Sobre todo de Barcelona Que hay alrededor de su equipo Una serie de circunstancias deportivas Que no se llegan a entender Y es una forma me parece Entre otras cosas Miguel Ángel En el recuerdo hace nada Está ese 4-1 Esa aplastante victoria del Real Madrid Ante el Barcelona En la que por supuesto Ancelotti le superó claramente Está el hecho de que Ahora mismo el FC Barcelona Está a 7 puntos del Real Madrid Por cierto a uno más Del líder de la competición A 8 Y bueno pues Que resulta curioso Que a Xavi Le parezcan raras cosas Que pasan en la liga Y le parezca normal Que prácticamente Durante toda su carrera Como futbolística Durante 20 años Su club El FC Barcelona Haya estado pagando Al vicepresidente de los árbitros Alrededor de 8 millones Insisto Durante toda La carrera de Xavi Durante 20 años Son un total Hemos sacado la cuenta De casi 600 partidos De la carrera Del señor Xavi Hernández Como jugador De FC Barcelona Con sus correspondientes Títulos Que ganan Que está No lo decimos nosotros Dice el juez Está bajo investigación Del juez De la fiscalía De la guardia civil Esos 600 partidos Están bajo sospecha Insisto No lo decimos nosotros También Tampoco le parecerá raro A Xavi Pero es la realidad Que su club Está imputado por el juez En este momento Durante la época En la que Se investiga Toda la época En la que el señor Xavi Hernández Fue jugador Del FC Barcelona Y por cierto En toda esa época En la que Está siendo investigada Del FC Barcelona Ha habido jugadores del Barça Y algunos árbitros También Pues que han pagado Al hijo del número 2 De los árbitros Al hijo del señor Negreira En funciones de Kos O de lo que sea Pues no sé A mí esto sí me parece Más que raro Y yo Cortinas de humo Con respecto a lo que está ocurriendo Insisto Todo esto son Investigaciones De la fiscalía ¿Qué es lo que está ocurriendo?